Muy buenas chicos, soy Skynex y sed bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Grand Theft Auto V, punto. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante famoso entre los primeros años de salida de GTA V y es nada más y nada menos que el contenido cancelado por Rockstar, mejor conocido como el DLC del modo historia que también saldría supuestamente para las consolas Xbox 360 y Playstation 3 y pues nos traerían nuevas misiones para los tres personajes, nuevos vehículos y hoy veremos que también otros modos de juego. Antes de continuar me gustaría pedirte que le dieras a like si te gusta, te suscribieras y activaras la campanita para estar al tanto de las últimas noticias sobre GTA V, GTA VI, Bully 2 y demás contenido que os pueda interesar. Habiendo dejado claro este punto, comenzamos. El DLC de eventos del modo libre de GTA Online marcó un antes y un después en la historia de GTA V como videojuego ya que fue la primera actualización que nos salió para Playstation 3 y Xbox 360 dejando el modo online de esta antigua generación en el olvido para siempre. Al igual que la actualización de los atracos fue de las primeras en no traer contenido al modo a un jugador ya que los DLCs anteriores traían nuevo contenido como aviones, coches, armas, etc. Pero antes de todo este abandono hacia las antiguas generaciones y hacia el modo historia sobre todo youtubers de todo el mundo subían sus teorías acerca de un supuesto DLC de modo historia que saldía próximamente con nuevas visiones, vehículos y demás para ampliar la experiencia de un solo jugador. DLC cuya existencia fue confirmada años después gracias a una filtración en la que también desgraciadamente se confirmaba que fue cancelado. Seguramente para concentrar todos los esfuerzos de la desarrolladora en el modo online ya que este se estaba convirtiendo en su principal fuente de ingresos gracias a las tarjetas Sark. Ha sido hora cuando gracias al dataminer T2 hemos sabido exactamente qué es lo que nos perdimos y qué contenido podríamos haber disfrutado. El dataminer T2 encontró un archivo sobre un menú de un DLC que nunca vio la luz llamado SP Zombies. Creo yo que significa Single Player Zombies, en el que los desarrolladores tenían la idea de modificar por completo todo el mapa de los santos para adaptarlo a un DLC sobre zombies, por supuesto, estilo Red Dead Redemption Undead Nightmare y en el que aproximadamente un 90% de la superficie de los santos sería modificada para darle un aspecto posapocalíptico. Llegó yo destruyendo edificios, haciendo fortificaciones en los bosques, en el desierto, quién sabe. Incluyendo también numerosas misiones, lo que nos confirma que pudo haber existido realmente un grande fausto Undead Nightmare. Aunque aparte de esto, no se conoce ningún detalle más. El segundo punto fuerte sobre lo que se ha encontrado hace poco ha sido el código dentro del juego que mencionaba palabras clave como muerte y Trevor que daban información sobre el DLC de modo historia y sobre qué trataría. Todo parece apuntar a que sería sobre Trevor y la historia que hay detrás de él, teniéndolo incluso como protagonista. Llegando así, tras una pequeña campaña, a la misión final, en la que convencería a Michael y a Franklin para volver a las andadas y finalmente atracar el casino de los santos que se encontraría en perfecto y completo funcionamiento para el disfruto del jugador. Esto es una prueba más sobre que el casino estaba realmente pensado para el modo un jugador y que ha acabado saliendo en el modo online, por desgracia. Digo por desgracia ya que ellos mismos son los que han matado GTA V al no meterle contenido y solo pues concentrarse en el online que es lo que más vende. Obviamente estamos aquí todos de acuerdo en que habría sido increíble que esta expansión del modo historia hubiera salido a la luz ya que GTA V es un juego repleto de detalles que no debió ser desaprovechado. Así que te recomiendo ver este vídeo para conocer 5 detalles de GTA V que a estas alturas seguramente aún no conozcas. Sé que es difícil pero estoy seguro de que alguno no lo haces. Y no olvides suscribirte para no perderte nada nuevo en el canal. Soy Skynex y nos vemos en el próximo vídeo.